Ahí hay una idea que a mí me gusta mucho que la tomo de José Bandig, que es una estudiosa de los medios digitales, y ella dice, bueno, Facebook y otras plataformas digitales han tenido la genialidad de inventar este botón de me gusta, que logra sintetizar algo estético, algo afectivo respecto a lo que sucede, que es muy inmediato y lo que genera es esta adhesión emocional muy inmediata. Y ella dice, bueno, pero hay muchas cosas en la sociedad que son difíciles pero importantes que no entran en el botón de me gusta. Y para mí la escuela es este espacio de lo difícil pero importante. Hay algo ahí que es introducirnos a lenguajes más complejos, introducirnos a vivir con otros, que es más complejo. Aquí hay también una conversación muy interesante que estamos teniendo entre muchos colegas, bueno, ahora que aprendimos a trabajar virtualmente. ¿Es necesaria la escuela todos los días, tantas horas? Y es una conversación importante. Yo creo que, de cualquier manera, quizás no sea necesaria tantas horas, pero estoy segura que hace falta cierta continuidad, cierto tiempo, para que ciertos logros intelectuales afectivos tengan lugar. Si me veo una vez por mes, no tengo que lidiar con esa dificultad. No me gustas y listo. Pero si tengo que convivir todos los días contigo, ahí tengo que aprender a convivir con otros, aunque no me gusten. Si tengo que aprender a lidiar con la dificultad cognitiva, intelectual, también requiere tiempo y requiere sostenimiento. Me parece que la escuela es el espacio de todo eso, de lo difícil pero importante, de lenguajes más especializados, que también nos damos cuenta que es muy importante en este contexto para combatir las fake news, para combatir un montón de demagogia, que aparece de seducción, esto de la adhesión emocional inmediata, tiene enormes problemas para las sociedades, para la democracia, para la ciencia, para la economía, para todo. Me parece que ya nos estamos dando cuenta de esto, hay que insistir. La escuela es un buen dispositivo para producir otro tipo de encuentro con el conocimiento, para producir otro tipo de encuentro con otros. Entonces yo retomo esa idea de experiencias, lenguajes, referencias culturales. Para mí la escuela sigue siendo un lugar muy relevante para nuestras sociedades y ojalá que el futuro vaya mejor escuela y no menos escuela.